Hola, muchas personas me preguntan cuál es la mejor dieta, cuál es la dieta perfecta. Y la verdad es que siempre les contesto lo mismo. ¿La dieta perfecta para quién? Nunca falla. Llegan con libros y me dicen, ¿qué opinas de esta dieta? Y algunos son buenísimos, súper conocidos, libros para bajar de peso, otras son dietas para subir las defensas, otras hay dietas para aumentar la masa muscular, para mil cosas. Bueno, la verdad es que de todos esos libros puedes sacar algo bueno. Todos tienen algo muy bueno que ofrecernos. ¿Pero cuál de esos es el mejor para ti? Bueno, el mejor libro de dieta para ti, ya sea que quieras bajar de peso, fortalecer el sistema inmunológico, formar la masa muscular, lo que sea. El mejor libro es el que tú escribas. Todos estos libros con la dieta perfecta realmente sí la tienen. Tienen la dieta perfecta para el autor del libro. Y no podemos pensar que la dieta perfecta para mí va a ser la dieta perfecta para ti. De cada uno de estos libros, quédate con lo que te vaya a ti, con lo que resuene contigo, con lo que te llame la atención. Y haz pruebas. Analiza que te cae bien, que no, y es tú tu dieta perfecta. La dieta ideal para ti es la que tú diseñes, ya sea para bajar de peso o para subir las defensas, para lo que sea. Lo tienes que diseñar en base a tu cuerpo. Porque además, esa dieta puede ser ideal para ti en ese momento. Y va a ir cambiando. Porque vas cambiando, tú vas cambiando. Duermes más, duermes menos, comes mejor, comes menos bien, tuviste problemas, no tuviste problemas. Y todo eso lo tienes que ir ajustando. No es en tu comida, la tienes que ir ajustando a todos estos momentos de tu vida. Entonces, la dieta perfecta es la que tú diseñas para ti en base a tu experiencia de cada día. A escuchar a tu cuerpo y ver qué es lo que más le conviene. Y bueno, pues, eso es la dieta perfecta. Si te gustó este tip de tu health coach, por favor, compártelo. Y bueno, pues, eso es la dieta perfecta.